La falta de información, organización y el ausentismo laboral de los servicios de salud de Oaxaca han orillado que el problema de salud pública en el Istmo de Tehuantepec por los desastres naturales se propaguen, consideró el presidente de la Sociedad Oaxaqueña de Salud Pública, Reinaldo Miguel Zabaleta. Lo que reporta la Secretaría de Salud y el sector salud en general es que las enfermedades que están presentando están dentro de lo esperado. Sin embargo, debemos considerar que muchas unidades de salud están fuera también de sus instalaciones, no están haciendo registros y tenemos falta de información. Entonces, nosotros como sociedad en la próxima semana vamos a ir a peinar a las comunidades para detectar también si hay algún problema y contribuir con el sector salud, enseñar y fortalecer acciones de prevención. Más que capacitación se necesita organización. En este tipo de problemas se pierden un poco a veces las líneas de autoridad, la gente se sale, los trabajadores no están dentro del hospital, algunos no van a trabajar porque el temor y prefieren estar con su familia, hay falta de personal, hay ausentismo, entonces se tiene que reorganizar los servicios, tanto en la parte médica pero también en la parte preventiva. Ante las contingencias que vive la región del Istmo, el especialista alertó sobre el riesgo de brotes de enfermedades, sobre todo las diarreicas, respiratorias y específicamente enfermedades transmitidas por vector. Bueno, este tipo de desastres, contingencias de salud pública, generalmente tienen tres fases, una fase aguda, una fase intermedia y una fase final, ahorita estamos en una fase ya intermedia donde lo que se empieza a presentar o el riesgo que tenemos es brotes de enfermedades, sobre todo enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias y específicamente en el Istmo de Tehuantepec como usted refiere, las enfermedades transmitidas por vector. La gente está viviendo la intemperie, en las lonas también se acumula el agua y todo donde hay derrumbes y donde hay lugar donde se pueda concentrar, aunque sea una mínima cantidad de agua, tenemos ese alto riesgo. Lo que tenemos que hacer ahora es fortalecer las acciones de prevención, de saneamiento, que la gente tome agua embotellada de preferencia. Insistió que es importante reorganizar los servicios de salud para fortalecer acciones de prevención y con ello, contribuir en estrategias para hacer frente, junto con los servicios de salud, a estas enfermedades. Reconoció que para estos casos nadie está preparado, pero sí es necesario que las instituciones tengan la capacidad de respuesta. No podemos decir que estamos preparados, si somos sinceros, nadie está preparado, lo que sí debemos tener capacidad de respuesta. También en los municipios, en la Mixteca, en particular, inclusive la sierra Juárez, parte de la sierra del Bajo Mige también, ahí ya no es el temblor nada más, sino son inundaciones y es otro tipo de brotes de enfermedades, pero que también se tienen que hacer acciones puntuales y permanentes. El pasado 7 de septiembre, esta región zapoteca quedó devastada por el terremoto de 8.2 grados en la escala de Richter. Más tarde, los juchitecos nuevamente fueron víctimas, pero ahora, de las inundaciones. Con información de Deimos Sánchez e imágenes de Alfonso Morales, MVM Televisión.